¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gáñez. Estamos publicando dos noticias por día normalmente con la intención de llamar su atención hacia otras cosas interesantes, valiosas, llamativas, inspiradoras que están sucediendo en distintos rincones del mundo de la ciencia. ¿Qué tal? Todos los días, a pesar de las restricciones de presupuesto y todos los problemas que hemos comentado que sufren los científicos en muchas partes del mundo, todos los días ocurren descubrimientos fabulosos. Algunos de ellos que revelan el origen del universo, otros el origen de la vida, otros la estructura de las cosas muy pequeñas. Algunos de esos descubrimientos solamente sirven para maravillarnos, cuando menos en principio. Otros descubrimientos a lo mejor sirven para entender mejor algo para lo cual no podemos poner una solución, cuando menos de momento. Descubrimientos que sirven para entender mejor el cáncer, pero no sirven para curarlo. Todavía. Pero hay descubrimientos, de pronto cuando estos descubrimientos se juntan en cantidad suficiente, lo hemos dicho muchas veces, como que las piezas del rompecabezas caen en su lugar. Y sucede lo imposible. ¿Cuántas veces ha sucedido lo imposible desde principios del siglo XX? Si se pone usted a estudiar la historia, estamos hablando de cien miserables años, por favor. Es la vida de una persona longeva. ¿Cuántas veces se ha hecho lo imposible en el siglo XX las comunicaciones a gran distancia por medio de la radio? Acabamos de hablar de la vida de Nikola Tesla y de la invención de la radio. Ahora, él es reconocido como el inventor de la radio, él y un par de personas más. Bueno, la posibilidad de ver imágenes a gran distancia, el televisor, los viajes de alta velocidad por los aires, los viajes a la luna, las supercomputadoras. La lista es interminable. Si usted junta suficientes pedacitos inútiles de conocimiento y los ensambla de la manera apropiada, empiezan a suceder cosas que son punto menos que milagrosas. Arthur C. Clarke, el autor de 2001 Odisea del Espacio y mi autor de ciencia ficción preferido, aunque hay muchos grandes competidores, hay que decirlo. La ciencia ficción buena es realmente inspiradora y hay afortunadamente muchos grandes autores en este rubro. Pero bueno, él dice, entre otras cosas, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. A una persona que viviera a principios del siglo XX, un cohete lunar le parecería magia. O una máquina capaz de realizar en un solo segundo más operaciones aritméticas que todas las operaciones aritméticas que se han realizado a mano en la historia de la humanidad. Y no estoy hablando de una supercomputadora, estoy hablando de la máquina que tengo enfrente. Cualquier computadora personal medianita puede en un segundo hacer muchas más operaciones aritméticas que las que han hecho todas las personas que han arrastrado un lápiz sobre un papel, desde que sabemos cómo hacer operaciones aritméticas en todo el planeta. Es cosa de echar unas cuantas cuentas para darse cuenta de eso. Bueno, perdón por el juego de palabras. Tiene mucho tiempo que soñamos con reemplazar partes de nuestro cuerpo por partes funcionales, por partes que sí funcionen. Partes de nuestro cuerpo que están dañadas, las quitamos y ponemos algo que funcione bien. En novelas como El hombre bicentenario, lea la novela, la película con Robin Williams es desde luego muy agradable, muy simpática, pero la novela es mucho más grande y con más consistencia, es inevitable. Es una novela, es un libro gordote que se lee usted en un rato largo y en el que se sumerge por mucho tiempo en la historia, y en una película está usted dos horas, es un tiempo muy breve metido en el rollo. No hay mucho tiempo para contar las cosas bien, aunque la película sea buena. Lea El hombre bicentenario. Bueno, para comenzar, lea, por favor, por favor, por favor, lea. Tenemos que hablar pronto de la importancia de la lectura. Acaba de morir uno de los grandes de la literatura fantástica y de ciencia ficción y nos dejó una advertencia que mucha gente está ignorando. Vamos a hablar muy pronto de él, Ray Bradbury. Bueno, ahora sí, regresando al tema. La idea de reemplazar un hígado, un corazón, pulmones o alguna otra parte de nuestro cuerpo por partes artificiales hechas a la medida es vieja. El problema es que incluso un órgano relativamente simple, como pueden ser los pulmones, resulta sorprendentemente difícil de sustituir con un aparato hecho por nosotros. Un aparato que se le pueda poner a una persona y que esa persona de manera autónoma, sin necesidad de estar enchufado a una pared o de tener a un equipo de expertos a cinco centímetros detrás para mantenerlo con vida, que esta persona puede hacer su vida normal. Reemplazar un pulmón y dejar que una persona salga del hospital y haga la vida que quiera. Hasta ahora no se ha podido reemplazar un solo órgano, una sola víscera de nuestro cuerpo de manera exitosa con este criterio. Se puede sustituir la función del riñón con gran éxito. La diálisis, correctamente aplicada, consigue esto. Pero la diálisis, probablemente usted lo sabe, involucra asistir con frecuencia a un centro especial donde hay una máquina dedicada, muy avanzada, que requiere de atención especializada. Se ha logrado reemplazar el corazón con corazones artificiales. Solo que este reemplazo solamente ha durado algunos días. Se le ha dado a personas que están a punto de morir. Y esto les ha extendido la vida a unos cuantos días. Nada más. No se ha podido conseguir quitar el corazón de una persona, poner un corazón electromecánico y dejar que la persona se vaya a su casa. Y que haga una vida normal y que no necesite estar enchufado literalmente a la pared como sucedió con uno de los prototipos de corazón artificial. De una batería que duraba cuatro horas y frecuentemente había que estar cerca de una clavija. Y la persona que lo tuvo, lo tuvo por muy pocos días y nunca pudo vivir sola. Estos pocos días que sobrevivió esta persona, tuvo al lado un técnico especializado. Parece que estamos lejísimos de la posibilidad de reemplazar órganos de nuestro cuerpo de manera que la persona que lo recibe pueda hacer vida normal. Parece, ¿verdad? Pues le tengo una noticia. Ya sucedió. La diabetes tipo 1 es una forma de diabetes especialmente agresiva. La diabetes es una condición que ocurre cuando nuestro cuerpo, las células de nuestro cuerpo, no toman la glucosa que circula por la sangre. La glucosa es una molécula simple que tiene 24 átomos. Es una molécula chiquitita para ser molécula orgánica. Es de las moléculas más chicas que hay en nuestro cuerpo. Hay algunas más chicas como las moléculas de agua, por ejemplo, pero son pocas las moléculas basadas en átomos de carbono que sean más pequeñas que la glucosa. Y la unión de los átomos que forman a la glucosa involucra gran energía. Es necesario gastar mucha energía para pegar esos átomos para integrar la molécula de glucosa. Es por esto que cuando se rompe la molécula de glucosa se libera mucha energía. Ahora, por la forma en la que se libera la energía de la glucosa, hay sustancias en nuestro cuerpo que saben atrapar esa energía y convertirla en una forma que sea útil para nuestro cuerpo. Recuérdese de la vieja metáfora que venimos usando desde hace más que serán un par de décadas, que la glucosa es un poco como la gasolina, pero más bien como el petróleo crudo que tiene que ser refinado para convertirse en gasolina, que es lo que realmente le puede usted echar a su carro. La refinería se llama mitocondria, se encuentra en el interior de nuestras células. Una célula humana puede llegar a tener un par de centenares de mitocondrias. Las mitocondrias son bacterias ultramodificadas que tienen su propio ADN y se dividen cuando se les pega la gana. Y la persona que señaló a las mitocondrias como seres vivos independientes que viven dentro de nuestras células fue una dama extraordinaria, Lynn Margulis, la primera esposa de Carl Sagan, una investigadora de altísimos vuelos, hizo trabajos muy, muy valiosos y nunca recibió todo el reconocimiento que merecía. Sí recibió mucho reconocimiento, pero no todo el que merecía. Bueno, regresando al asunto. Para que la glucosa entre dentro de las células es necesario que se activen unas proteínas en forma de poro que están en la superficie de prácticamente todas las células, en la membrana de casi todas las células. Estas proteínas en forma de poro solo se activan si reciben la señal apropiada. Hay otras proteínas diferentes que están también en la membrana de las células que son los receptores de insulina. La insulina es la sustancia que cuando se pegan estos receptores dispara un proceso molecular dentro de las células que hace que la proteína de poro se abra y entre la glucosa. Si este proceso no ocurre, la glucosa no entra dentro de la célula. La célula empieza a morir de hambre. Y por otra parte, el exceso de la glucosa, al igual que el petróleo, en exceso, contamina. Si se concentra la glucosa en la sangre, se comienzan a morir las células que forran el interior de los vasos sanguíneos y muchas de las células cercanas. Como la sangre irriga todo el cuerpo, la sangre rica en glucosa, la sangre venenosa empieza a llegar a distintas partes del cuerpo y empieza a generar distintos problemas. Empieza a afectar el sistema nervioso y vienen los dolores fuertes que conocen los diabéticos. La piel comienza a morir y pueden aparecer llagas que luego se echan a perder y generan un problema de gangrena que puede matar a una persona o puede perder una extremidad. Las células de la retina comienzan a morirse también. Viene la ceguera. Hay una larga serie de problemas asociados con la diabetes. Ahora, la diabetes puede ocurrir porque el cuerpo ya no responde correctamente a la glucosa, porque la maquinaria molecular de la glucosa se descompone. Esto es lo que sucede con adultos. Se llama la diabetes tipo 2, diabetes de adulto. Y por cierto, parece que se puede arreglar. Cuando menos en ratones se ha logrado corregir la diabetes tipo 2. Vamos a ver. Y hay un par de casos así muy raros documentados en seres humanos en donde parece que se ha logrado curar la diabetes tipo 2. Pero se involucra un ayuno cuidadosamente seleccionado por un experto y no funciona en todos los casos, etc. El tratamiento de la diabetes tipo 2 es todavía muy incipiente. Ahora, con la diabetes tipo 1 pasa algo diferente. Ocurre un ataque doble contra las células del páncreas que se dedican a producir insulina. Por un lado, el propio cuerpo, el sistema inmune, aprende a comerse a las células de un cierto tipo peculiar de células que hay en unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans que se ven en los páncreas. Nuestro cuerpo empieza a destruir a las células de los islotes de Langerhans que son las que producen la insulina. Y parece que esto podría estar en parte disparado por un virus. Entonces, es un virus y además el sistema inmune que reacciona de mala manera. Un poco lo que sucede con COVID-19, pero en otro lugar del cuerpo. La cosa es que este tipo de diabetes generalmente se dispara en gente joven. Puede darle un adulto mayor, pero lo típico es que cuando una persona es propensa a la diabetes tipo 1, pues que sea víctima de ella desde joven. Por eso se le llama también diabetes juvenil o diabetes de niño. Ahora, esta enfermedad se vuelve especialmente latosa con niños porque menos del 20% de los niños con diabetes tipo 1 reacciona bien a las inyecciones de insulina. Muchas veces lo único que se puede hacer para la diabetes tipo 1 es poner inyecciones de insulina. El niño tiene que aprender a comprar estas jeringuitas con una aguja pequeña, a estelilizarlas, a cargar la insulina y a inyectarse. Tiene que aprender a reconocer los síntomas. Esto es problemático a lo largo de la vida del paciente. Porque una cosa es medio reconocer los síntomas y otra cosa es calcular la dosis apropiada de glucosa. Usted puede comprarse uno de estos aparatos en los que se pica usted un dedito, sale sangre, se mete dentro del medidor y el medidor le dice cuál es el nivel de glucosa en sangre. Eso puede ayudarle a estimar con la ayuda de una tabla que le proporciona el médico qué dosis de insulina se debe aplicar. El problema es que esta es sólo una aproximación. si usted no pone la cantidad apropiada de insulina puede usted caer en un problema que lo va a llevar al hospital y lo mismo pasa si se pasa de dosis. De hecho, si la dosis es mayor de la debida, su vida puede quedar en riesgo de manera casi inmediata. ambas condiciones el estar demasiado alto de azúcar o demasiado bajo de azúcar en sangre son peligrosas pero el estar muy bajo es especialmente peligroso y por mucho esfuerzo que haga el paciente por mantenerse bien equilibrado por ser disciplinado en lo que come y disciplinado con sus inyecciones pueden suceder desequilibrios. Y esto es muy común en niños. Menos de uno de cada cinco niños puede llegar a desarrollar una vida normal y esto es grave. Generalmente la gente que tiene el azúcar desequilibrado desde joven no vive mucho tiempo. Entonces, obviamente cuando se declara un problema de diabetes tipo 1 pues el nivel de preocupación de los médicos y desde luego principalmente de los padres es enorme y se vuelve un problema de ansiedad crónico. tiene mucho tiempo que se busca alguna solución un poco mejor. Lo ideal sería contar con un aparato que estuviera midiendo continuamente el nivel de glucosa en sangre que es de alguna manera lo que hace en forma natural nuestro páncreas y según la cantidad de glucosa en sangre es que se inyecta insulina en distintas cantidades en el cuerpo. Hay una especie de bomba de insulina que está inyectando insulina de manera continua para mantener el nivel de glucosa en sangre siempre dentro de ciertos límites. si baja demasiado disminuye la producción de insulina si sube demasiado la producción aumenta. Esto no se podía hacer sino hasta hace unas pocas décadas. Se necesitaba una computadora acuérdense que las primeras computadoras eran máquinas del tamaño de una casa hechas con bulbos con unos tubos de vidrio grandototes que requerían un sistema de refrigeración con unas manguerotas de varias pulgadas de espesor por donde circulaba agua fría presión cables de alto voltaje que muchas veces estaban al lado de las tuberías de agua algo que daba escalofríos porque se rompió una tubería de agua de punto quedaba bañada los cables de alto voltaje bueno a qué le cuento y esas computadoras súper gigantes como la Univac 1 tenían menos poder de cómputo que el cerebro electrónico de un horno de microondas actual gracias a los microchips es posible ahora concentrar ese poder de cómputo en una cosita muy pequeña que en principio se puede encapsular y meter dentro del cuerpo humano el desarrollar sensores capaces de medir de manera continua y confiable por muchos años el nivel de insulina en sangre fue otro asunto eso costó más tiempo pero ya tenemos la tecnología lo único que queda es contar con un dispositivo microelectrónico con una microbomba que pueda de manera controlada inyectar cantidades cuidadosamente medidas de insulina en sangre si usted consigue esto puede fabricar un pancreas artificial bueno acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la medicina un trabajo que habla de un estudio con 101 niños de edades de entre 6 y 13 años algunos niños se les dio un tratamiento con un tratamiento estándar que incluye también bombas de insulina y a otro grupo de estos niños se les se les implantó en pocas palabras lo que es el equivalente a un pancreas artificial se encontró con los sistemas de bomba de insulina que normalmente las lleva usted por fuera del cuerpo el nivel de control de insulina en sangre ya es de por sí bastante bueno pero todo lo que es la computadora la bombita el depósito de insulina etcétera están afuera del cuerpo es una persona así aunque se pueda mover de forma autónoma no tiene una vida verdaderamente autónoma no puede jugar al fútbol o un niño por ejemplo o niña por el caso que luego resultan ser mejores que los niños cuando menos en algunos casos los niños que utilizaron el pancreas artificial tenían un mejor control de su insulina en sangre el error entre el nivel de insulina en sangre real y el nivel ideal que deberían tener era un 7% menor parece poco es mucho la bomba interna de insulina controla mejor el nivel de insulina en sangre que la bomba exterior durante la noche que es una etapa de la vida de una persona en donde pueden ocurrir mayores desbalances de la glucosa y son más difíciles de detectar porque la persona está dormida la calidad del control de la bomba interna fue un 26% mayor fue mucho mejor la bomba interna de insulina que la bomba externa en muchas ocasiones si la bomba inyecta además la insulina en la noche esto pasa muy seguido en la noche es mucho más probable que se venga un ataque la persona sufra un ataque diabético que entre en coma y que muera entonces el tener un control más preciso durante la noche es especialmente importante como consecuencia de este mejor control en el nivel de insulina en sangre el nivel de glucosa en sangre que es lo que al final de cuentas se mide las personas que utilizaron este primer modelo de bomba interna de páncreas artificial pudieron extender más de dos y media horas en promedio la duración de una dosis en lugar de ponerse la dosis directamente en el músculo que es lo que se hace en un caso clásico se coloca una dosis de insulina dentro de la bombita y la bombita se encarga de irla administrando basándose en el nivel de glucosa en sangre este primer modelo de bomba extendió la duración efectiva de las dosis de insulina en 2.6 horas en promedio esto significa que se necesita que la persona tiene más autonomía para llevar su vida sin necesidad de tener un frasquito de insulina a la mano un frasquito de insulina en promedio le dura para dos y media horas más esto significa menos costo en el tratamiento de la diabetes a largo plazo significa mayor autonomía mayor capacidad de movimiento menos miedo de quedarse sin insulina que es un problema con el que tiene que lidiar una persona que tiene diabetes tipo 1 sobre todo si se viene una crisis sanitaria que entre otras cosas involucra dificultades para encontrar medicamentos que ocurrió aquí en México y en otras partes del mundo esta bombita reduce esa ansiedad y extiende la vigilancia de calidad sobre el nivel de glucosa en sangre durante la noche entonces ya de arranque este sistema cuando menos por números es el mejor sistema existente en la actualidad para el tratamiento de la diabetes tipo 1 faltan por resolver algunos detalles reducir el costo estandarizar el método de instalación del equipo desarrollar técnicas para verificación del funcionamiento del equipo a largo plazo etcétera órganos artificiales internos que funcionan este es más o menos sencillo sustituir la función del páncreas es relativamente sencillo pero si seguimos por este camino con la ayuda de la microelectrónica o de la genética o de ambas disciplinas dentro de no mucho tiempo probablemente vamos a ver cómo empezamos a sustituir el funcionamiento de órganos mucho más complejos a nivel bioquímico como el hígado o a nivel mecánico como el corazón y los pulmones estamos en vías como ha sucedido con tantas otras cosas de hacer realidad algunos sueños algunos de los mejores sueños de la ciencia ficción los órganos artificiales del hombre bicentenario podrían llegar empezar a llegar a nuestras manos en esta década buenas noticias ¿no? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales desde siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias y gracias gracias Gracias.